Ahora que ya se durmió la ciudad, nace un resplandor en mi corazón. Ahora que estoy a oscura sin luz, te acercas y te vas. Y sé que eres tú, ver silencio o sano y tu voz, seguir tus pasos y llegar a ti. Dime si estás, si es pasadín, dime si puedo creer en ti, dime si eres tú, ver silencio o sano y tu voz. ¡Gracias!